Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, lección titulada ¿Cómo consideraba la Biblia Jesús y los apóstoles? Soy el ministro Enoch Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Analicemos la sección titulada Cristo dividió el Antiguo Testamento en tres secciones. Lucas capítulo 24 el verso 27 declara que Cristo se refirió al Antiguo Testamento como todas las escrituras. Y en Lucas capítulo 24 el verso 44 Cristo divide el Antiguo Testamento en tres secciones. Número uno la ley de Moisés. Número dos los profetas. Número tres los salmos. Por si fuera poco de los cuatro evangelios sólo tres de ellos hablan del desierto de la tentación. Me refiero número uno a Mateo. Número dos a Marcos. Número tres a Lucas. Y también Mateo cuando está describiendo el desierto de la tentación y Cristo obteniendo la victoria registró que Cristo declaró en tres ocasiones escrito está en el desierto de la tentación. Veamos esta numerología bíblica. Número uno donde Cristo menciona escrito está en el desierto de la tentación. Está registrado en Mateo cuatro versículo cuatro. Número dos en Mateo cuatro el versículo siete. Escrito está. Número tres en Mateo cuatro el versículo diez. Guau. El número tres es el patrón que se repite hablando de las santas escrituras. Impresionantemente tanto la Biblia como el espíritu de profecía declara que son tres poderes del cielo que siguen operando en favor del hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. E impresionantemente Cristo divide el Antiguo Testamento, la Biblia de aquel entonces, en tres secciones. Tres. Tres. Y tres. Maravilloso. Todo es perfección. Analicemos la sección titulada. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento basado en el Antiguo Testamento. Número uno, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo tres, el versículo ocho, menciona a Abraham haciendo referencia a la escritura del Antiguo Testamento. Y efectivamente, el patriarca Abraham es mencionado en el propio inicio de la Biblia, en este caso, en Génesis. También como número dos, tenemos al apóstol Juan, en Hechos capítulo trece, el versículo treinta y tres, donde él menciona al segundo salmo haciendo un pronóstico del Hijo del Hombre, es decir, de Cristo. Maravilloso. También como número tres, tenemos al apóstol Pablo, mencionando en Romanos capítulo nueve, el versículo diecisiete, un personaje del Antiguo Testamento, a Faraón. Romanos capítulo nueve, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo nueve, el versículo diecisiete. Porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¡Wow! Entonces tenemos aquí a el apóstol mencionando a Faraón como un instrumento de Dios. Impresionante. Queda definido entonces que los apóstoles escribieron con el Nuevo Testamento basado en el Antiguo Testamento. Veámoslo desde otro ángulo. Según la Cartilla de Escuela Sabática del segundo trimestre del dos mil veinte, en la página veinticuatro, da ciertas cifras sobre la mención directa en el Nuevo Testamento de citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos aquí en el primer lugar, el libro más citado en el Nuevo Testamento es Isaías. Es mencionado cuatrocientas veces. ¡Wow! En el Nuevo Testamento. En segundo lugar, el libro más citado en el Nuevo Testamento es Salmos, mencionado trescientos setenta veces. Y en tercer lugar, tenemos al libro de Éxodo, mencionado en el Nuevo Testamento doscientos doscientos veinte veces. ¡Wow! Impresionante. Ahora sumemos cuatrocientos más trescientos setenta más doscientos veinte igual novecientos noventa veces. ¿Por qué el nueve nueve? ¿Por qué Dios enfatiza tanto el nueve en nuestra era? ¿Por qué? Porque tanto los profetas del Antiguo Testamento como los del Nuevo, inclusive la profetiza Elena Genehuay, enfatizan el nueve en relación o en conexión con el actual pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Manuscritos inéditos, el tomo uno, en la página doscientos cuarenta y uno, declara, estudien el capítulo nueve, de Ezequiel. ¿Por qué tanta insistencia de parte de Dios y a través de sus siervos de estudiar Ezequiel nueve? Porque de todas las escrituras, lo que está a punto de cumplirse de estas santas escrituras es Ezequiel capítulo nueve. Ahora un ángel sellador está pasando en medio de la denominación seleccionando a los fieles para luego pasar cinco ángeles destructores eliminando a los infieles. Esto es impresionante. Aún en esta numeración se puede ver ese énfasis de Dios hacia usted, la iglesia. Amén. Analicemos la sección titulada, los cinco símbolos de Cristo. Número uno, Isaac. Este personaje está registrado en el libro de Génesis e interpretado en Testimonios para la Iglesia, el tomo tres, en la página cuatrocientos siete, declara, Isaac prefiguró al Hijo de Dios, que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Amén. Y número dos, el cordero. Para ello, vamos a leer lo que dice el libro El Deseado de Todas las Gentes. En la página ochenta y siete, nos declara así. Hablando de Cristo. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. Amén. El cordero fue símbolo de Cristo. Y número tres, tenemos al personaje Jonás. Y Jonás, el que se menciona en el Antiguo Testamento, el personaje que fue a Nínive. Sí, él representó a Cristo. El deseado de todas las gentes, en la página trescientos setenta y tres, nos declara así. El capítulo, la verdadera señal. Más señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Como Jonás había estado tres días y tres noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Amén. Entonces, Jonás se convirtió en un tipo, en un símbolo de Cristo. Y número cuatro, tenemos al personaje Eliseo, que aparece en la Biblia. El espíritu de profecía en Profetas y Reyes, en la página ciento ochenta y uno, nos da información sobre ello. Profetas y Reyes, página ciento ochenta y uno, el capítulo, Un profeta de paz. Como el salvador de la humanidad, al cual simbolizaba, Eliseo combinaba en su ministerio entre los hombres la obra de curación con la de la enseñanza. Maravilloso. Eliseo, entonces, fue un símbolo de Cristo. Y el quinto símbolo representante de Cristo que aparece en la Biblia es José. Y José aparece también interpretado en lo que él representó en el espíritu de profecía. Patriarcas y profetas, sí, en este libro, Patriarcas y profetas. Entonces, la página trescientos ochenta y cinco, el capítulo, la ley y los dos pactos. José fue el representante de Cristo. ¡Wow! ¡Maravilloso! Entonces, José también fue un símbolo de Cristo. Contémoslo rápidamente lo que hemos visto. Número uno, Isaac fue símbolo de Cristo. Número dos, el carnero fue símbolo de Cristo. Número tres, Jonás fue símbolo de Cristo. Y número cuatro, Eliseo fue símbolo de Cristo. Y número cinco, José sobresale como símbolo de Cristo. Amén. Analicemos la sección titulada, José, tipo de Cristo. El tipo se repite en el antitipo. Daré siete evidencias bíblicas. Número uno, José fue siervo. Y eso lo encontramos en Génesis treinta y siete, el versículo treinta y seis. En el antitipo, Cristo también fue siervo. Y eso lo encontramos en Filipenses, el capítulo dos, del verso cinco al ocho. Así como José fue siervo, el tipo, Cristo, el antitipo, también fue siervo. Por eso decimos que el tipo se repite en el antitipo. Número dos, los hermanos de José tuvieron envidia. Eso lo encontramos en Génesis treinta y siete, el versículo cuatro. De igual manera, en el antitipo, los sacerdotes tuvieron envidia de Cristo. Y lo declara uno de los evangelios, Marcos, el capítulo quince, el versículo diez. El tipo se repite en el antitipo. Y número tres, José salvó vidas. ¿Se acuerdan los siete años de abundancia y siete años de hambre? Allí es donde José salvó vidas. Eso lo encontramos en Génesis cuarenta y cinco, el verso cinco. En el antitipo, Cristo también es salvador de vidas. Eso lo sabemos muy bien. Primera Timoteo, capítulo uno, el verso quince, lo confirma. El tipo se repite en el antitipo. Número cuatro, José fue vendido por sus hermanos. Eso está registrado en Génesis treinta y siete, del verso veintiséis al veintiocho. Cristo también fue vendido por uno de sus discípulos. Y eso está registrado en Mateo veintisiete, verso tres. Mateo capítulo veintiséis, verso catorce y el verso quince. Número cinco, Cristo, como José, tenían una edad similar cuando empezaron una obra especial. En el caso de José, en el número cinco, José tenía treinta años cuando empezó a gobernar Egipto, el segundo de Faraón. Eso está registrado en Génesis capítulo cuarenta y uno, el verso cuarenta y seis. Cristo tenía treinta años cuando empezó su ministerio. Eso está registrado en Lucas capítulo tres, el verso veintitrés. Número seis, José estuvo relacionado con dos personajes, el número uno con el copero y número dos con el panadero. Uno se salvó y el otro se perdió. En este caso, murió. De igual manera, Cristo estuvo relacionado en la cruz con dos personajes, dos ladrones. Entonces, uno se salvó y el otro se perdió. Maravilloso, todo cuadra. Y número siete, el número de perfección, José fue tentado. Y eso está registrado en Génesis treinta y nueve, el verso siete. En el antitipo, Cristo también fue tentado. Y eso está registrado en Mateo cuatro, el verso ocho. Tanto José como Cristo vencieron la tentación. Definitivamente, hay una gran verdad encerrada en José y todos los eventos que le rodearon en su vida. Porque José fue un tipo de Cristo maravilloso. Analicemos la sección titulada, El grano, la palabra de Dios, la Biblia. Evidenciado a través de siete referencias cien por ciento bíblicas. Número uno, Ezequiel capítulo tres, el verso uno, dice, come el rollo. El rollo, libro, como alimento. Número dos, Jeremías capítulo quince, el verso dieciséis, dice, las palabras las comí. Nuevamente, alguien comiendo la palabra. Porque la palabra de Dios es alimento. Número tres, Salmo capítulo setenta y ocho, el verso veinticuatro, dice, maná trigo del cielo. Me detengo un poco aquí. En la mayoría de las versiones en español dice, maná trigo del cielo. Pero en la versión King James en inglés, la versión que usó Elena G. de Juay para escribir el espíritu de profecía, dice ahí en Salmo setenta y ocho veinticuatro, maná, maíz del cielo. En lugar de trigo dice, maíz del cielo. Así está escrito y así lo enseño. Número cuatro, tenemos San Juan capítulo seis, versículo treinta y uno. Y versículo treinta y dos, nos dice, pan del cielo. Y en el número cinco, Apocalipsis capítulo doce, el verso diecisiete, dice, maná escondido. En el número seis, dice, Apocalipsis capítulo diez, verso diez, el librito, lo devoré nuevamente, la palabra de Dios como alimento. Y número siete, en Deuteronomio capítulo ocho, versículo diez, dice, palabra como alimento. Claro, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con esas siete referencias cien por ciento bíblicas, comprobamos que el grano que almacenó José con la ayuda de sus siervos, el grano representa la palabra de Dios, la Biblia. Porque la Biblia nos alimenta. Analicemos la sección titulada, los siete años de abundancia y los siete años de hambre, en tipo y antitipo. Lo primero que debe saberse es que, tanto, ojo, tanto José es un símbolo, en este caso de Cristo. Tanto el grano que José y sus siervos almacenaron es un símbolo de la palabra de Dios, como ya lo hemos demostrado. Eso implica que los siete años de abundancia y los siete años de hambre también son símbolo de algo. En este caso, símbolo de ciertos periodos que tienen que ver con tiempo. ¿Dónde se encuentran registrados los siete años de abundancia y los siete años de hambre? En Génesis capítulo cuarenta y uno, el versículo veintiséis, habla de las siete vacas hermosas y las espigas hermosas. Dice que son siete años. Ahí se da la interpretación. Génesis capítulo cuarenta y uno, el verso veintisiete, habla de las siete vacas flacas y de las espigas menudas y marchitas. Y dice también que son siete años. Ahora, Génesis capítulo cuarenta y uno, el verso treinta y cuatro. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Génesis cuarenta y uno, el verso treinta y seis. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en Egipto y el país no perecerá de hambre. Entonces ya tenemos la evidencia de los siete años de abundancia y los siete años de hambre. Esto debe ser un símbolo. ¿Símbolo de qué? Símbolo de un periodo antes de Cristo y otro periodo después de Cristo. Ahora lo vamos a redefinir. Debe usted comprender que la Biblia no sólo habla de alegorías, del sistema ceremonial o de sacrificios, y no solamente en los evangelios, sino que también la Biblia nos habla a través de la ciencia de la tipología. Lo que ya ocurrió es el tipo y lo que se repite es el antitipo. La ciencia de la tipología. El espíritu de profecía lo reafirma. Hechos de los apóstoles, libro de Elena G. de Juay, el capítulo uno, el propósito de Dios para su iglesia, en la página doce de Clara. Todo el sistema de los tipos y símbolos eran una profecía compacta del evangelio. Note que los tipos y los símbolos son una profecía compacta del evangelio. Entonces Dios también nos habla a través de los tipos. El tipo es lo que ha ocurrido en el pasado y el antitipo es lo que se repite. Ya teniendo esto en mente, entonces sabremos que los siete años de abundancia y los siete años de hambre que ocurrió en Egipto fue el tipo. Pero ahora se va a repetir y se está repitiendo en el antitipo los siete años de hambre. Previo, previo está los siete años de abundancia. Se repite nuevamente. Vamos a analizar estos bloques de tiempo. Sabiendo ya esto, ahora vamos a explicar que el siete es un número perfecto, como usted lo sabe, pero también el siete es un número que significa completo, plenitud. Y lo encontramos su definición en Hechos de los Apóstoles, libro de Elena G. de White, en la página 467, el capítulo El Apocalipsis, declara. El número 7, el número 7, indica algo completo. ¡Wow! Entonces, no solo el 7 representa perfección, sino que representa completo. Entonces, son siete años de abundancia. 7 es un número completo, de un punto de inicio, de un punto final, completo. Ahora, vamos a demostrar que estos siete años de abundancia, así como lo mostró el tipo en Génesis capítulo 41, durante esos siete años se tenía que elegir a un personaje para que dirigiera esos siervos dedicados a almacenar el grado. Y fue elegido José, y fue elegido José, y ya mostramos que José representa a Cristo, y el grano mismo representa la palabra de Dios. Entonces, durante los siete años de abundancia en el tipo, se juntó literalmente granos. Pero en el antitipo, los siete años de abundancia, lo que se va a estar almacenando o juntando, es la palabra de Dios, porque los granos representan la palabra de Dios. Entonces, ¿desde cuándo empezó a juntarse los granos? Ojo a esto, ojo, muy importante. José fue el elegido para recolectar los granos, pero no lo hizo directamente José, sino que lo hizo a través de sus siervos. Y eso usted lo puede comprobar en Génesis capítulo 41, verso 48 y verso 49. Entonces, José, José, sí, José usó siervos para juntar los granos. También, Cristo, en el antitipo, utiliza siervos para juntar los granos, el alimento, la palabra de Dios. Los siervos, los siervos en el antitipo, según Amós, Amós 3, 7, dice, sus siervos, los profetas. ¿Siervos de quién? De Cristo. Los profetas. Y los profetas fueron los que empezaron a juntar los granos, a juntar el alimento, en el tiempo de abundancia. Entonces, obsérvese, pues. Así como José utilizó a sus siervos para juntar el grano literal, de igual manera, Cristo, en el antitipo, usó a sus siervos, a los profetas, para juntar el alimento o el grano de la palabra de Dios. Entonces, los siete años de abundancia tienen un punto de partida. Desde el momento en que se empezó a escribir la Biblia, el Antiguo Testamento, hasta el último profeta. Es decir, los siete años de abundancia empiezan desde el tiempo del siervo Moisés, juntando los granos, la palabra de Dios, hasta el último siervo de Dios del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista. En el caso de Moisés, el punto de partida, lo encontramos en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Que Moisés, como siervo de Cristo, empezó a juntar los granos espirituales, el alimento, y los empezó a almacenar. El último de los siervos de Cristo del Antiguo Testamento fue Juan, como dice en Mateo, capítulo 11, verso 13. Todos, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los profetas, hasta Juan, profetizaron. Entonces, punto de partida de los siete años de abundancia en el antitipo, fue desde Moisés, que es el siervo primero utilizado para escribir la Biblia, y hasta Juan, el bautista. Entonces, tenemos ya descifrado los siete años de abundancia. Se juntó, se almacenó todo el Antiguo Testamento, la Palabra de Dios, almacenar. Aquí está. Este es todo el depósito de grano de alimento espiritual en el antitipo, los siete años de abundancia. Ahora, vamos a ver los siete años de hambre. Empezaron desde el año 31, en la muerte de Cristo, que se cerró el Antiguo Testamento y se abrió el Nuevo Testamento. Entonces, desde la crucifixión, tenemos que ocurrió históricamente en el año 31. Desde ahí tenemos un punto de partida del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, como ya hemos comprobado, los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, lo hicieron consumiendo el Antiguo Testamento. Puesto de otras palabras, los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, lo hicieron basado en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, como hemos visto, es mencionado cuatrocientas veces en el Nuevo Testamento. Los salmos son mencionados en el Nuevo Testamento trescientos setenta veces. Y el libro de Éxodo, en el Nuevo Testamento, es mencionado doscientos veinte veces, así directamente. Si observan, el Nuevo Testamento es el periodo de los siete años de hambre. Y en los siete años de hambre se empezó a consumir todo lo que se almacenó en los siete años de abundancia. En este caso, los apóstoles empezaron a consumir todo lo almacenado en el Antiguo Testamento, y lo empezaron a consumir, lo empezaron a interpretar, y como resultado surgió lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Ojo, importantísimo esto. Entonces, desde el año treinta y uno, que se cerró el Antiguo Testamento, y empezó el Nuevo Testamento, hasta la segunda venida de Cristo, es el periodo representado por los siete años de hambre. Y justo aquí en este periodo es donde nosotros estamos, y todavía seguimos consumiendo de lo que ha estado almacenado. Estamos en los siete años de hambre, y ahora lo seguimos consumiendo todavía del depósito, que viene siendo la palabra de Dios. ¡Maravilloso! Hasta aquí, entonces, podemos reafirmar que los siete años de hambre es todo el periodo del Nuevo Testamento. Debemos comprender que en el tipo, en el pasado, todos los granos almacenados durante los siete años de abundancia, fueron consumidos durante los siete años de hambre. Así también en el antitipo. Todos los granos almacenados en la Biblia, todo el alimento almacenado en la palabra de Dios, debe de consumirse ahora. En otras palabras, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, se debe de cumplir al pie de la letra, inclusive aquellas profecías que el pueblo ignora, inclusive aquellas profecías que el pueblo desecha. como la profecía inminente de Ezequiel capítulo nueve, el ángel sellando y cinco ángeles destruyendo en medio del actual pueblo de Dios. Eso todavía no se ha consumido. Es decir, eso todavía no se ha cumplido. Pero se debe de cumplir, y se va a cumplir. Impresionante. Siete años de abundancia, siete años de hambre. En el antitipo, los siete años de abundancia, fue todo el tiempo en que los profetas estuvieron almacenando, escribiendo el Antiguo Testamento. Y los siete años de hambre, es aquel tiempo donde se empezó a consumir todo lo almacenado en el Antiguo Testamento. Y lo empezaron a consumir los apóstoles, luego viene la Edad Media, Martín Lutero, luego viene el inicio del tiempo del fin, aparece William Miller o Guillermo Miller, luego aparece Elena de Juárez, y empiezan a consumir, a consumir del depósito. Y hoy, el ministro Enoch Martín, junto con otros siervos, siguen consumiendo del alfolí. Porque todo lo que está en la palabra de Dios, se va a cumplir. Malaquías capítulo 4, versículo 5, se pronosticó a un profeta, a un hombre, que traería un mensaje, y ese mensaje ya llegó, desde 1930. ¡Wow! Yo nací en 1884, pero el mensaje llegó desde 1930. Yo sencillamente soy un laico educado, sencillamente soy un siervo de Dios, tratando de que el pueblo comprenda todos los granos, todo el alimento almacenado en la palabra, para que finalmente se cumpla en los siete años de hambre antitípico en nuestro tiempo, toda jota, toda tilde, que está escrita aquí, en la profecía. Maravilloso.